Medicina de hoy, con el doctor Edgar Lama Valverde, el doctor Bosco Alcíbar Dueñas y la jefe coach Alexandra Mera. Medicina de hoy, gracias al auspicio de él. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Medicina de hoy. Un aporte del Grupo Hospitalario Kennedy a la comunidad, un día más, junto a ustedes y felices de poder compartir todos los domingos, brindarles semana a semana consejos útiles y prácticos para cuidar su salud. Y por supuesto, siempre de la mano de los mejores especialistas y de los últimos avances tecnológicos. Les ofrecemos tips básicos y fundamentales para que puedan disfrutar de una vida más sana. ¿Y qué tal si empieza hoy mismo a hacerlos parte de su vida cotidiana? Ya que nuestra salud depende de nuestro estado de ánimo, nuestro deseo de trabajar, de cuidar de nuestra familia, en fin. Es por eso que la salud es la llave de nuestro éxito. Y con esta introducción, damos paso a los titulares de hoy. Conoceremos la maravillosa labor que realiza la Fundación Poli Ugarte Mujer, a favor de las mujeres que padecen cáncer de seno, desde la prevención, diagnóstico y tratamientos. Además, les hablaremos sobre la insuficiencia renal crónica, en qué consiste esta enfermedad, cómo se produce, si los tratamientos. En nuestro segmento de primeros auxilios, aprenderemos cómo debemos actuar en casos de traumatismos craneoencefálicos. Y en nuestro segmento de avances médicos, aprenderemos cómo se realiza una nefrectomía laparoscópica. Con el eslogan, ponte una mano en el corazón y tócate, y únete a la lucha contra el cáncer de seno, la Fundación Poli Ugarte Mujer recorre el país ayudando a nuestras mujeres en la lucha contra el cáncer de seno, desde la prevención hasta el manejo terapéutico, buscándoles una mejor calidad de vida. Su misión es educar, informar y asesorar a la sociedad sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta terrible enfermedad, ayudando de esta manera a reducir el número de muertes debidas a este padecimiento. A continuación, damos paso al doctor Edgar Lama, que nos ampliará este interesante tema. Y agradecemos la presencia de la señora Poli Ugarte. Buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente a su cita con su especialista, su cita médica en su hogar. El programa de medicina de hoy, está muy contento esta noche porque tenemos una invitada de luz. Esta noche tenemos, podríamos decir al paladín, podríamos decir al prócer, podríamos decir a la banderada, de la lucha contra el cáncer, contra el seno. Es decir, esta noche tenemos a la licenciada Poli Ugarte con nosotros. Buenas noches Poli, cuéntanos algo de los avatares de tu épica lucha contra esta enfermedad maligna. Muchas gracias Edgar, muy buenas noches a todos los amigos televidentes. Sí, bueno, estamos en el mes de octubre, el mes que se hace un homenaje a la lucha contra el cáncer de mama. Es importante decir que en estos siete años de trabajo que tiene la Fundación Poli Ugarte, hemos podido avanzar a más de 660 mil personas, llegando con campañas educativas y de salud, haciendo prevención de cáncer de mama y en un momento dado donando mamografías y ecografías totalmente gratuitas. Eso nos ha permitido recorrer el país y ver la necesidad de la mujer con respecto a esta enfermedad y la falta de conocimiento con respecto a ello. También, habiendo presentado en el mes de marzo, para que entre el segundo debate, 42 mil firmas para la ley de cáncer de mama, seguimos esperando la misma y mientras no se dé eso, nosotros seguimos caminando por el país. Cuéntanos Poli, cuáles son los reales alcances. Es decir, queríamos que nos informaras tu fundación, cuáles son sus alcances. Porque tengo entendido que hay una mala interpretación incluso por las autoridades sobre cuáles son los alcances, hasta dónde llegas tú en el cáncer con tu fundación. Mira, nosotros hacemos prevención, nosotros llegamos hasta el diagnóstico en un momento dado. Pero un diagnóstico que tiene que ser, digamos, comparado, o tiene que ser ya certificado un cáncer de mama a través de una biopsia, como tú lo sabes que eres doctor. Nosotros hacemos educación en prevención, le enseñamos a las personas, especialmente a la juventud, entramos en todos los establecimientos educativos, ya sea del cantón o de la provincia, de acuerdo al lugar donde estamos trabajando. Una vez que educamos, enseñándole lo que es un cáncer, enseñándole cómo debe tocarse, cómo debe diagnosticarse una mujer, le enseñamos los factores de riesgo que tiene, terminamos enseñándoles también los casos de cáncer de mama que encontramos. ¿Para qué? Para que la mujer que está viendo, y el joven especialmente, llegue a su casa y lleve una guía de detección temprana que le entrega a su madre, y hemos entregado más de 3 millones de guías de detección en el país, y le haga conciencia de esta enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué entramos en la juventud? Porque muchas veces la mujer de 40, 50 años ya tiene, o tiene miedo, tiene vergüenza, tiene tabúes, mientras si comenzamos a crear costumbre de prevención, y no solamente la parte curativa, sino preventiva, desde la juventud 14, 15, 16 años, ten la seguridad de que cuando lleguen a sus respectivas edades, van ellas a hacerse su autoexploración, van a hacer su tócate, que nosotros le decimos, y le van a recomendar a su madre, si tiene 40 años, que se haga su mamografía. Bueno, es muy importante que tengamos muy claro que dentro de la medicina el capítulo de la prevención es fundamental. Queríamos saber, más o menos, porque nosotros, como diría, somos un poco nuevos en esto de las campañas populares, ¿con qué beneficios económicos, con qué apoyo cuentas tú de las instituciones gubernamentales y instituciones públicas? Mira, desde el primer día, nosotros lo que hemos contado es con los apoyos de las autoridades locales. ¿Qué quiero decir esto, alcaldes y prefectos? No hemos contado con el apoyo de las instituciones del Estado, no hemos contado, no recibimos recursos del Estado. En un principio, trabajamos con el ministerio, pudimos indicarle a la primera ministra de Salud que tuvo este país, con la época del presidente Correa, la doctora Chan, que no era conveniente comprar 40 mamógrafos, gastar 4 millones de dólares, porque la gente no tenía todavía la cultura de hacerse una mamografía, y que la gente no tenía educación. Entonces, ¿cómo iba a poder ir a hacerse una mamografía si no sabía ni siquiera para qué era una enfermedad de un cáncer de mama? Entonces, eso nos trajo como consecuencia que haya muchos mamógrafos en el país y que no se los estén utilizando, o no haya el personal indicado como un radiólogo para poder dar un diagnóstico. Tomar una mamografía, claro, por supuesto que se hace un daño, y se le hace un daño al país, porque, por ejemplo, hay poblaciones y hay provincias que, como se compró ese mamógrafo, se dañó el mamógrafo, no tienen mamógrafo, por ejemplo, dos provincias que te puedo decir, que yo les he visitado, porque yo he visitado las cuatro regiones del país, la provincia de Santa Elena y la provincia de Esmeraldas, con el porte de Esmeraldas y con la porte que hace Esmeraldas al país, no tienen mamógrafo y no pueden diagnosticar un cáncer de mama, entonces inmediatamente tienen que remitir, los que son del IES, los remiten a Quito para poder hacer, porque hay un mamógrafo en el IES, en Esmeraldas, pero tiene muchos años de uso. No se vayan a ver, que en breves momentos, después de esta pausa comercial, regresaremos con esta interesantísima charla con la abogada Polo Garte acerca de un tema cambiante, el cáncer de mama. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud, calidad, calidez, tecnología, profesionalismo, experiencia, tradición. Grupo Hospitalario Kennedy, primero lo primero, tu bienestar. El Estado asegurará la calidad de nuestros profesionales. Los estudiantes de último año de la carrera de medicina rendirán el examen nacional de evaluación de carrera y habilitación para el ejercicio profesional. El domingo 16 de noviembre del 2014, serán pioneros en este proceso. Así se habilitará a quienes aprueben el examen para ejercer su profesión. Ser médico es tener una gran responsabilidad, por eso debemos demostrar que estamos capacitados para cuidar la salud de todos los ecuatorianos. Porque merecemos un servicio de calidad. Los estudiantes en carreras de interés público, como medicina, deberán ser habilitados por el SEACES para ejercer su profesión. Sé parte de la historia, participa en este proceso, es tu responsabilidad. Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño ocho veces. Pero toma Lactyl Ford. ¿Ah? Sí, Lactyl Ford, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restableza de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote. Es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z. Más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alborada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z. Siempre contigo, cuando más nos necesitas. Bueno, estamos de vuelta, amigo. Gracias por su presencia. Estamos aquí con la abogada Poli Ugarte y vamos a hacer una preguntita un poquitito que va más allá. ¿Qué opina, doctora Poli, sobre la prevención del cáncer de mama con un examen genético? Sabemos que los genes son fundamentales en el diagnóstico y la detección. Por ejemplo, el caso de Angelina Jolie. Sí, mira, yo también me realicé. Después de la Angelina Jolie, yo creo que ella hizo un boom en el mundo y muchas mujeres que hemos sufrido cáncer de mama nos realizamos. Yo me la realicé en la Universidad de Miami con la genetista de ella. Por amistades teníamos relación. Yo no tengo genéticamente el gen del cáncer de mama. He visto muchos casos que sí se han dado positivos como he visto otros casos en que no se han dado positivos. Yo creo que especialmente cuando tienes familiares con cáncer de mama o cáncer de útero que son más o menos ligados por la parte reproductiva de la mujer en esa parte y también por antecedentes familiares básicamente debería hacerse toda persona la parte genética. Si pudiéramos nacer y hacernos la parte genética sería perfecto. Pero con los pocos recursos que hay en este país con respecto a invertir en prevención si no tenemos una política pública de prevención entonces es más difícil que las personas puedan hacerse la parte genética porque no solamente eso sino que tiene un costo que un costo alto que lo bajaríamos totalmente y que sería por el volumen exactamente por ejemplo el IES debería hacerlo porque ellos tienen afiliados y a ellos les conviene más detectar a tiempo un cáncer a tener que pagar un cáncer porque un cáncer de mama puede llegar de 10 mil dólares a 100 mil dólares o 200 o 300 mil dólares. Esa es una excelente pregunta y esto nos da pauta al siguiente al siguiente enfoque abogada tú estás en una parte de la medicina que es fundamental la prevención a donde debemos dirigirnos todos ok yo creo que tu posición que has tomado un punto de vanguardia hacia la detección hacia la educación de las personas contra el cáncer de mama debería ser tomado ese nicho esa senda y apoyada por planos gubernamentales creemos que ahora hay una política muy agresiva creo que tienen derecho de la parte gubernamental para la medicina pero no creo que deba ser eliminado todo lo que se ha hecho tú tienes una labor de alguna década casi ya más para la segunda década a las 7 años 7 años perdón y creemos que por qué no podemos entablar e invitas al ministerio para que en vez de estar cuestionando unámonos manejemos una sola como quien dice franquicia y enfoquemos la ciudadanía con el apoyo del ministerio hacia un solo norte en cuanto a esta tremenda lucha contra el problema a ver Edgar yo creo que es importante que todos los actores sociales tanto públicos como privados nos unamos en un mismo camino lo importante también es respetar esos actores sociales cuando tú sientes que no hay ese respeto a todo lo que estás haciendo y que más bien en algunas instituciones sí por ejemplo yo trabajo con el IES yo estoy acreditada con el IES y hoy el IES está haciendo una campaña que yo le he venido haciendo durante 7 años es decir que nosotros sembramos estas pequeñas semillas que hace 7 años comenzamos sembrando hoy son grandes árboles que todo el mes de octubre todo el mundo habla del cáncer de mama todo el mundo trabaja en el cáncer de mama todo el mundo hace marketing social vende cosas para el beneficio del cáncer de mama entonces esa es la la forma de hacer y tal vez la parte de haber sido parte privada manejarnos como institución privada nos ha permitido movilizarnos rompiendo tabúes o rompiendo parámetros por ejemplo nosotros trabajamos sábado y domingo las instituciones públicas no trabajan sábado y domingo entonces eso es un problema que tenemos el primer problema pero yo siempre he dicho nosotros tenemos una ley de cáncer de mama de prevención diagnóstico etcétera etcétera que es un título grande que llega hasta la parte epidemiológica del cáncer de mama si todos nos uniéramos para nosotros fuéramos maravillosos porque hoy lo que está pasando en el país es consecuencia de ese trabajo de 7 años no solamente poliugarte porque no puedo ser tan vanidosa decir que es un trabajo solamente nuestro es un trabajo de todas las instituciones que vienen trabajando pero hemos sido tal vez la que trabajamos todo el año sobre este tema que tenemos datos estadísticos que son sumamente interesantes hace 7 años el 80% de las mujeres que ingresaban a una institución que cura entraban con el 80% de la enfermedad regada en el cuerpo hoy ha bajado al 52% es decir que si se implementa el trabajo que hacemos nosotros que es atender en cada una de cada una de las poblaciones sentándote a dialogar porque yo he dialogado con las instituciones de salud con las instituciones educativas y con las instituciones policiales militares y de líes que hay en cada una de las provincias entonces si nos podemos poner a dialogar y hacemos realmente un programa donde nos permitan a todos colaborar y que cojan nuestra experiencia como desarrollo pero si van a venir a decirme como es lo que tengo que hacer cuando ellos no lo han podido hacer durante estos siete años y no les ha funcionado entonces ahí encontramos una traba porque hay una hay algo que yo que yo como abanderada como tú dices y la directora de esta fundación les puedo decir al país nosotros lo que decimos lo hemos cumplido nosotros lo que hemos hecho lo hemos hecho con corazón somos sobrevivientes de cáncer de mama y capaz sentimos y cuando tú sientes lo haces con pasión y amor y yo veo la necesidad mucho yo tuve la suerte de tener un seguro para poder curarme mi tratamiento costó 300 mil dólares pero a cuantas mujeres pobres que hay que no tienen ningún tipo de apoyo entonces me dicen todas están cubiertas no, es mentira no todo el mundo está cubierto el que tiene bonos y el que tiene ideas está cubierto pero el que no tiene y eso es el 70% de la población femenina de este país bueno desgraciadamente el tiempo es un enemigo contra la televisión y bueno el fin de nuestro programa es que en este panel en este foro nazca o cuaje nuevas colaboraciones la parte social del programa de medicina de hoy es esta directamente invitamos a las autoridades de salud es decir conversemos no podemos echar a un lado las iniciativas de gente importantísima de gente que está dedicando que está consagrando su vida para servir a los demás no se puede echar a un lado conversemos ya hay una tarima ya hay un inicio ya no se sale del piso se sale de un pequeño escaño que fue logrado por otras personas ¿para qué? para que lleguemos más rápido a la meta para que podamos lograr obtener un beneficio para todos aquí en medicina de hoy hoy teniendo la ilustre presencia de nuestra abogada Polo Ugarte invitamos a las autoridades de salud pública a los ministerios a seguro social a ver si podemos hacer una reunión para hacer una simbiosis una unión de esfuerzo y que podamos mejorar nuestras defensas con esta tremenda fea macabra enfermedad que es el cáncer de mama te agradecemos muchísimo Poli esperamos que pronto tengamos buenas noticias y que podamos tener entrevistas posterior gracias Poli y es momento de hacer una pequeña pausa pero al volver hablaremos sobre la insuficiencia renal crónica que es una enfermedad que consiste en la pérdida de la función permanente de los riñones y que sucede cuando pequeños filtros llamados glomérulos son dañados ya volvemos en grupo hospitalario kennedy nos preocupamos por tu salud calidad calidez tecnología profesionalismo experiencia tradición grupo hospitalario kennedy primero lo primero tu bienestar el estado asegurará la calidad de nuestros profesionales los estudiantes de último año de la carrera de medicina rendirán el examen nacional de evaluación de carrera y habilitación para el ejercicio profesional el domingo 16 de noviembre del 2014 serán pioneros en este proceso así se habilitará a quienes aprueben el examen para ejercer su profesión ser médico es tener una gran responsabilidad por eso debemos demostrar que estamos capacitados para cuidar la salud de todos los ecuatorianos porque merecemos un servicio de calidad los estudiantes en carreras de interés público como medicina deberán ser habilitados por el SEACES para ejercer su profesión sé parte de la historia participa en este proceso es tu responsabilidad consejo de evaluación acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior profesor ¿está bien? no ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien he ido al baño ocho veces pero toma lactoalport ¿ah? sí, lactoalport que por su alto contenido de lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes pruébalo y sigue hidratándote es muy importante cuando se trata de diarrea cada día cuenta la flora intestinal perdida la flora intestinal perdida la flora intestinal perdida de la cloridad La insuficiencia renal crónica es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. Recordemos que el principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua en el cuerpo. La pérdida de la función renal suele ser tan lenta que usted no presentará síntomas hasta que los riñones casi hayan dejado de trabajar. La diabetes y la hipertensión arterial son las dos causas más comunes y son responsables de la mayoría de los casos. El procedimiento de diálisis resulta necesario cuando le queda solo del 10 al 15% de la función renal, ayudando así a mantener el equilibrio en el organismo y eliminando los productos de desecho y el exceso de líquido que los riñones no pueden hacerlo. Conozcamos más sobre este interesante tema en la siguiente entrevista con el Dr. Bosco Elcibar y nuestro invitado de hoy, el Dr. Miguel Banone. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros semana a semana en Medicina de hoy. Nosotros muy contentos porque realmente hacemos lo que nos gusta, promocionar salud, tratar de convertir en ustedes una información sencilla para que se haga conocimiento práctico en el día a día. Lo hacemos en compañía de Alexandra Mera y de Edgar Lama Valverde, en este rol de promotores de salud. Para el efecto nos acompaña el Dr. Miguel Banone Atiño. Él es un médico nefrólogo prestigioso de nuestra ciudad y de nuestra institución. Convocado por varias veces este programa, dado que su responsabilidad social así lo exige y su vocación de servicio en el día a día es demostrada. Miguel, bienvenido. Un gusto que estés aquí. Muchas gracias, Bosco, por la invitación. Como siempre, un gusto poder compartir un espacio para poder dar algo de conocimiento, algo de cultura médica a la colectividad. Cuando uno habla como pediatra de lo que significa tener órganos en el ser humano, comienza a pensar desde el inicio y en ocasiones mucho más atrás. Hablar de cómo se forma el riñón, para qué sirve este, es importante. Dar un recorrido pequeño desde la vida interuterina, probablemente hasta un día antes de él. ¿Qué pasa con este órgano noble? ¿Y merece o no, según tu criterio, la denominación de segundo cerebro en nuestro organismo? Bueno, ya desde las primeras semanas de gestación empieza a trabajar el riñón, pero en realidad el verdadero papel que cumple durante la época de la gestación es garantizar que la cantidad de líquido omniótico se mantenga regulada. De hecho, tiene un porcentaje muy importante de responsabilidad en esto. Me estás insinuando que el riñón forma orina y que el líquido omniótico donde estamos nosotros tan cómodamente como un paraíso, parte de aquel es orina. Así es. El riñón sigue trabajando durante este periodo de gestación, incluso hasta el final. De hecho, los niños durante su periodo de gestación, los bebés que están en el vientre materno, pues van a tener la cantidad normal de líquido omniótico de acuerdo a la reabsorción que haya, el trabajo que hay entre la placenta y entre este riñón que se está formando y que está trabajando. Esta placenta noble, tanto apoyo nos da y tampoco la conocemos, ¿hace función de riñón dentro de la vida interuterina? En realidad, equipara junto con el riñón la reabsorción de líquido omniótico y esto hace que el riñón, el niño que está trabajando, ya está trabajando en la depuración de toxinas, el niño orina dentro de ese espacio placentario y se reabsorbe todo esto a través de la placenta. Y logra eliminarlo a través del organismo de la madre. Pero luego tiene la posibilidad del niño de nacer y comienza la gran preocupación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el bebé? ¿Qué pasa con sus riñones? Creo que con la tecnología que tenemos, no nos queda duda que nos podemos tener un nivel de aproximación a decir tu niño orgánicamente está bastante bien. Pero llega el primero, el segundo, el tercer día y comienza las inquietudes. ¿Qué pasa con el riñón en los primeros días? En los primeros días el riñón habitualmente, por los mecanismos que no se conocen claramente, no empieza a producir orina. Aunque esté trabajando en ese momento, pues el riñón es frecuente, yo diría normal, que un niño hasta los tres días de haber nacido no produzca nada de orina. Sí. Sí, que eso signifique nada mal. Y de hecho, aquí viene la otra contraparte, el número de veces que los niños llegan a orinar. Me agrada porque escuchar lo de un nefrólogo, tú trabajas con adultos. Así es. Tener una visión general sobre lo que significa el riñón es importante, desde la formación misma. Pero tú decías que después del tercer día hay algo que llama la atención. Claro, los niños empiezan a orinar y orinan en un número muy interesante, 20 veces por día pueden llegar a orinar. Unos 7, 8 pañales, siempre yo le digo a las mamás. Ya no se los lavan. Ya no, pero damos una cuota a lo que significa la contaminación ambiental. Es una carga fuerte que todavía no le damos a la cara. Sin embargo, ahí vamos, no es tan práctico esto de los pañales de tela, pero son cuotas que hay que pagar. Toca y avanza y viene la pregunta. Dice, bueno, ¿y nacemos con los riñones ya de adultos o tenemos que correr la misma suerte que otros órganos? Y probablemente en la primera década terminan de consolidarse y de constituirse. Bueno, de hecho, lo que ocurre desde el periodo de gestación es que los riñones van cambiando de posición. Inicialmente están en la región pélvica, en la parte más baja del abdomen. Y van, en la medida que el niño crece, van ascendiendo y se localizan en la región posterior, en la parte lumbar, en la espalda. Atrás. Atrás, sí. Una vez que el riñón nace, pues es verdad, también tiene un periodo de maduración. Pero ya estamos hablando de un millón de nefronas que tiene cada riñón, que es la unidad funcional. Y esto, pues, hace que hasta los primeros 8 a 10 años el niño aprenda a controlar su riñoncito. De hecho, esta capacidad de concentración urinaria tiene un periodo de madurez que puede ser entre 7 y 8 años. Muy a la par con el sistema nervioso. Así es. Con el desarrollo evolutivo. Así es. Y luego viene y a dar una plenitud clara. Hasta que ya las fusiones se dan, orinar 3, 4 veces al día. Y todo pareciera que nuestros riñones solo sirven para eliminar orina y las toxinas que están dentro de nuestro cuerpo. Es una mención, aunque cierto, poco meritoria para un órgano tan noble. Bueno, lo que pasa es que hay muchas personas que no conocen que el riñón es el órgano que se encarga de controlar la presión arterial. Estamos hablando de que el riñón produce 1,25-dihidróxicolecalceferol, que es vitamina D, que sale de ahí a la piel, se activa por los rayos del sol. Y esto ayuda a la reabsorción de calcio en el intestino y a su vez al ingreso de calcio en el cuerpo. ¿Qué hay de que también tiene relación con la producción de glóbulos rojos? Porque produce una hormona que se llama eritropoyetina. Y esta hormona es la gestora de que se mueva del riñón hacia la médula de los huesos planos, como está en el esternón o en la cadera, donde está nuestra fábrica de sangre. Y estimula, de las células que hay en la sangre, están las plaquetas que se cargan de la coagulación, los glóbulos blancos de la defensa del cuerpo, y los glóbulos rojos que están aproximadamente en 4 millones y medio, que se deben estimular por la presencia de ácido fólico, de complejo B y de eritropoyetina. Es interesante, amigos y amigas, poder sintetizar cuando se vive en el día a día de manera apasionada lo que se hace. Al servicio de semejantes, en una función real de que todos deberíamos mantenernos sanos, pero toca el momento que puede alterarse. En el próximo bloque vamos a ver qué situaciones alteran este órgano tan noble, que como bien ha dicho el doctor Miguel Vannoni Patiño, un cerebro que no solamente tiene como función la eliminación urinaria. Ya regresamos. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud, calidad, calidez, tecnología, profesionalismo, experiencia, tradición. Grupo Hospitalario Kennedy, primero lo primero, tu bienestar. El Estado asegurará la calidad de nuestros profesionales. Los estudiantes de último año de la carrera de medicina rendirán el examen nacional de evaluación de carrera y habilitación para el ejercicio profesional. El domingo 16 de noviembre del 2014 serán pioneros en este proceso. Así se habilitará a quienes aprueben el examen para ejercer su profesión. Ser médico es tener una gran responsabilidad. Por eso debemos demostrar que estamos capacitados para cuidar la salud de todos los ecuatorianos. Porque merecemos un servicio de calidad. Los estudiantes en carreras de interés público, como medicina, deberán ser habilitados por el SEACES para ejercer su profesión. Sé parte de la historia. Participa en este proceso. Es tu responsabilidad. Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior. Profesor, ¿está bien? No. Ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño... ...ocho veces. Pero toma Lactyl Ford. ¿Ah? Sí, Lactyl Ford. Que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus, restablece de forma natural la flora intestinal perdida. Disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue tratándote. Es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años les tenemos la vigilancia de un adulto responsable. Y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos. Gracias, amigos y amigas, por continuar con nosotros semana a semana. Alexandra Mera, Elberrama Valverde y su amigo Bosco Alcíbaro. En compañía de Miguel, que ya es más de una oportunidad que están aquí. Pero llega el momento de tener la parte negativa de la situación. Un órgano tan noble, un cerebro lastimado, dañado. ¿Pueden hacer este alterado y llegar incluso hasta estar insuficiente? Así es. Pueden hacer dañado, pueden hacer con una atrofia, por ejemplo. Pueden hacer descendido, pueden hacer con doble sistema, que son dos mangueritas que salen de cada riñón en lugar de una. O pueden hacer con algún daño congénito hereditario que va a hacer que el paciente precozmente tenga insuficiencia renal crónica. ¿Qué pasa de lo adquirido? Lo adquirido tiene que ver con lo siguiente. De las causas más frecuentes de daño renal crónico están en la cabeza la diabetes y la hipertensión arterial. Aquí... Es un problema de salud pública lo que estás diciendo. Es un problema gravísimo, no solamente por lo que ocurre en la economía del paciente, sino por lo que ocurre en la economía social a nivel de salud pública. ¿Qué hacen más diabetes? ¿Más miembros amputados o más riñones por trasplantar? Lo que pasa es que la diabetes es la primera causa de amputación de miembros inferiores no traumáticas, de ceguera en el adulto y de insuficiencia renal crónica. Entonces, la diabetes es un monstruo que está cobrando más fuerza con el advenimiento de la comida chatarra, con el advenimiento de la obesidad y con los malos hábitos alimenticios. De hecho, el Colegio Americano de endocrinólogos clínicos, la primera parte de tratamiento contra la diabetes es cambios en el estilo de vida. Cosa que nosotros pasamos durante los primeros 50 años comiendo mal y ahí nos da diabetes. Y después de los siguientes 50 años tratamos de salvarnos cuando tenemos insuficiencia renal, estamos ciegos, amputados. Dicen que nuestro organismo es muy resistente, que no es verdad que sea vulnerable, que lo vulneramos y que para que este se dañe, me agrada mucho lo que has dicho, necesita ser golpeado por 50 años. Y la factura viene después. Los japoneses dicen que los primeros 50 años tratamos de matarnos haciendo todo lo inadecuado y los siguientes 50 años tratamos de salvarnos buscando al médico, haciendo todas las cosas de forma adecuada. También hay otra frase que dice de joven, buscó su salud buscando dinero, de viejo perdió su dinero buscando salud. Y el otro tema que es importante es la automedicación. Los pacientes que se automedican, en especial con antiinflamatorios, el antiinflamatorio quita el dolor. Por ejemplo, si yo tengo un golpe en esta zona, esa zona se inflama, se pone roja, el antiinflamatorio corta la circulación de esa zona inflamada. También la corta en el riñón. Y si lo hacemos a largo plazo, ese riñón se daña. El que toma antiinflamatorios irrestrictamente está condenado a hacer diálisis. No es lo mismo que tenga una enfermedad y sea seguido por un médico. Ese médico va a decirle, hasta aquí llegamos con el medicamento. A que el medicamento sea prescrito por el paciente y no se dé cuenta de lo que pasa. Y como uno va disminuyendo la función renal y no tiene síntomas, el paciente no se da cuenta hasta que ya es tarde y tiene que entrar a diálisis. ¿Es verdad que los estilos de vidas adversos están terminando con más vidas sobre nuestro planeta que los microbios a la fecha? La obesidad es una pandemia y la obesidad por la comida chatarra creo que es un tema que nos compete a todos. Debemos tratar de estimular a que la gente tenga una alimentación balanceada, que haya un solo carbohidrato en el plato por servida, que no tengamos gran ingesta de frituras, que tratemos de disminuir el consumo de sal y de azúcar. El hombre es el único animal que se sienta a comer con estos dos productos. Llega el momento que dice, mi riñón está insuficiente, pero ¿qué puede pasar una vez que me digas, su riñón está insuficiente? Pues sí, tiene menos del 15% de función renal y es diabético, entra a diálisis. La diálisis es sacar sangre, la hemodiálisis es sacar sangre del paciente, limpiarla y devolvérsela. Diálisis peritoneal, que se coloca un catéter en el abdomen y se pasan líquidos especiales para limpiar también la sangre. No me puedo negar a esa opción. Esas son las dos de tratamiento de sostén, de soporte, que sustituye la función del riñón. Y la otra, el trasplante de riñón, ponerle el riñón de otra persona que esté sano y ese paciente recupera su salud renal sabiendo que no se cura, que tiene el riñón de otra persona y que tiene que tomar medicamentos antirrechazos que van a bajar sus defensas y que lo van a exponer a infecciones, más que la población general. ¿Qué sería mejor a la fecha entonces? No, definitivamente el mejor estado del paciente renal es trasplantado. Por un lado. Y por otro lado, ¿cuánto pesa frente a semejante situación adversa la prevención? El programa se termina, pero quisiera dos palabras. La prevención es fundamental, pero yo creo que un país... Nefroprevención, llaman ustedes. Digamos que nefrocardio y metabólico protección. Un país en vías de desarrollo como Necobar, que sin cierto ya no es tan emergente como antes, no debe gastar tanto dinero en el tratamiento de enfermedades, sino en prevención. Tenemos que ir a los médicos de primera línea para el manejo de hipertensión arterial, para el manejo de la diabetes, para el manejo de la parte nutricional y estimular a los pediatras a que le tomen la presión a nuestros pacientes porque ahí se nos pueden pasar algunos. Miguel, gracias por haber estado aquí. Te comprometo a otros momentos de diálogo importantes para la comunidad. Y ustedes, amigos y amigas, realmente nosotros contentos. Gracias por los correos que nos envían. Eso nos motiva. Y semana a semana estamos aquí. Bien ha dicho Miguel Banoni, el concepto de prevención. Tratar de ir por el lado y cambiar los estilos de vida. Ellos son importantísimos. De lo contrario, las consecuencias se van a ver en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Ya regresamos, amigos y amigas. Hay accidentes o enfermedades que surgen de manera inesperada y que requieren de nosotros respuestas rápidas y seguras. Aprender a reconocer un traumatismo craneal serio y administrarlo, pues con los primeros auxilios básicos pueden salvar la vida de alguien. Las lesiones en la cabeza pueden provocar sangrado en el tejido cerebral y en las capas que rodean el cerebro. Los síntomas de un traumatismo craneal pueden ocurrir inmediatamente o presentarse con lentitud en varias horas o días después. Los accidentes de tráfico representan la causa más importante, seguido por las caídas y las lesiones deportivas. Otras posibles causas son los accidentes laborables o domésticos, los atropellos, las agresiones y precipitaciones. Damos a continuación los primeros auxilios en casos de traumatismos cráneoencefálicos, no sin antes agradecer la colaboración del doctor Iván Mena Blasio. La definición o la expresión traumatismo cráneoencefálico determina un impacto, una fuerza que se ejerce sobre la cabeza, sobre el cráneo y que tiene repercusiones a nivel cerebral. Es decir, el impacto puede ser de formas muy variadas. Una persona puede caer desde su postura de bipedestación al piso y golpearse la cabeza. La persona puede estar parada y un objeto contundente se desplaza hacia la cabeza o lo más comúnmente que vemos son los accidentes automotrices. Otra complicación usual es el edema que se desarrolla en el cerebro. Es decir, como una complicación del impacto, el cerebro se hincha. Y recordemos que los huesos del cráneo no son expansibles. Si existe un golpe en la cabeza que condiciona una fractura craneal y al mismo tiempo una hemorragia con o sin edema del cerebro, esos son pacientes graves que después del impacto están en coma. En esos casos, pues obviamente hay que evacuar con características de urgencia de esa hemorragia para evitar la muerte de este enfermo. Pero en otros casos, cuando los tramas son mucho más leves, pueden existir contusiones pequeñas, coágulos pequeños que se forman por debajo de la piel y por fuera del cráneo. Pueden existir otro tipo de lesiones más sutiles que condicionan síntomas realmente leves, como la variedad y cantidad de síntomas que pueden producirse por un golpe intenso en la cabeza es tan grande, es tan variada. Ante la presencia de pérdida de conocimiento, lo primero que tenemos que identificar es que esto no es una gripe. Paciente inconsciente con un golpe fuerte en la cabeza, puede existir una hemorragia cerebral que pueda comprometer la vida del enfermo. Los traumatismos de cráneo que producen complicaciones neurológicas son enfermedades devastadoras que generan muerte. Complicaciones traumáticas de cráneo ocupan el segundo lugar que causa de muerte en pacientes con poli-traumatizados. No son enfermedades leves, son enfermedades que tienen que ser asistidas, tratadas en un centro de complejidad suficiente por especialistas que estén en condiciones de resolver esto. Recuerde, incluso si no hay fractura craneal, el cerebro puede golpear el interior del cráneo y presentar hematoma. La cabeza puede verse bien, pero se podría presentar internamente un sangrado o hinchazón. Aplique compresas de hielo en el área inflamada y acuda al centro médico más cercano para que pueda ser valorado. Con esta interesante información es momento de hacer una pausa, pero antes les recuerdo nuestra cuenta de correo electrónico medicinadehoykennedy.gmail.com y nuestro twitter arroba medicinadehoy. Para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias de temas. Regresemos con más de Medicina de hoy, su revista médica en casa. El Estado asegurará la calidad de nuestros profesionales. Los estudiantes de último año de la carrera de Medicina rendirán el Examen Nacional de Evaluación de Carrera y Habilitación para el Ejercicio Profesional. El domingo 16 de noviembre del 2014 serán pioneros en este proceso. Así se habilitará a quienes aprueben el examen para ejercer su profesión. Ser médico es tener una gran responsabilidad. Por eso debemos demostrar que estamos capacitados para cuidar la salud de todos los ecuatorianos. Porque merecemos un servicio de calidad. Los estudiantes en carreras de interés público, como Medicina, deberán ser habilitados por el SEACES para ejercer su profesión. Sé parte de la historia. Participa en este proceso. Es tu responsabilidad. Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Profesor, ¿está bien? No. Ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño ocho veces. Pero toma Lactyl Ford. ¿Ah? Sí, Lactyl Ford, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus, restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue hidratándote. Es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z. Más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alborada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z. Siempre contigo cuando más nos necesitas. La estirpación del riñón o nefrectomía es la cirugía para extraer todo o parte de un riñón. Es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva para el tratamiento de enfermedades del riñón, como el cáncer, obstrucción o litiasis. Permite al paciente un periodo de hospitalización más corto, una recuperación más rápida y los mismos resultados cuando es comparada con la técnica abierta convencional. A continuación, conozcamos cómo se realiza este interesante procedimiento quirúrgico con el Dr. Edgar Lama. Ahora, mis amigos, entramos a un segmento que me agrada mucho. Es cuando explicamos nuestros avances médicos en un lenguaje familiar, en un lenguaje común. Hoy el tema que hablaremos es la nefrectomía, la paroscópica. Nefrectomía viene de nefros, nefros, que significa riñón. Ectomía es corte o sección. Nefrectomía es cortar un riñón. La paroscópica, otro término. La paroscópica es pared, ¿sí? A través de un agujerito en la pared, por medio de trócares y una visión con una cámara, podemos sacar actualmente cualquier riñón en cepa o esté en el estado que esté. Incluso se emplea esta técnica en muchos centros para procurar órganos de donación o trasplante. Una cámara o un laparoscopio es un tubito de vidrio. Este tubo es aproximadamente de 35, 36 centímetros de largo y 10 milímetros de diámetro. La punta es de 45 grados de curva para poder ver de frente o ver lateral. Se hace un pequeño agujero, se crea un espacio donde está una grasita que envuelve al riñón, se le echa un poquito de CO2, que es un gas inerte, y que permite que el cuerpo se separe. Mediante otros agujeros, podemos meter pinzas. Estas pinzas tienen la función de agarrar, la función de agarrar más fuerte, la función de cortar, la función de separar. Por eso tienen diferentes nombres. Grasper, que viene del inglés gras de agarrar, disector, que son las que sirven para separar o disecar tijeras, bueno, tijeras ya lo conocemos, y además tienen funciones que pueden permitir, mediante diferentes tipos de energía, coabular los vasos sanguíneos. Hay el uso de la diatermia, que tiene alta capacidad o alta cantidad de energía en el cuerpo, y quema mucho. Es la más común, la más usada, por no decirlo así, la más barata. Pero también en estructuras delicadas, puede ser bastante peligrosa. Ojo, cuando trabajamos en estructuras delicadas, vasos finos, vasos complicados, vasos que están cercanos a un sitio que es posible, que se puede dañar por el calor, utilizamos diferentes tipos de tecnologías que son mucho más costosas, como la energía bipolar, como la energía armónica, es decir, mediante sonido, a alta velocidad, produce un calor, una onda calórica que no llega a los 100 grados, y esta onda calórica quema y coagula las proteínas de la sangre, evitando su salgada. Ok, ya tenemos las herramientas, tenemos el inicio de la técnica. Esto es una fase común, que es posible, mediante el uso de tecnología avanzada. ¿Qué hacemos con el riñón? El riñón es un órgano que está envuelto en un halo de grasa. Los médicos lo llamamos la fascia de cúca. Llegamos a esta parte, a esta grasa que envuelve el riñón, y se busca lo principal. Todo órgano tiene dos componentes y un componente especial. Por el momento, vamos a seguir con una explicación en un video, y esto nos va a ayudar mucho para comprender más las cosas. Bueno, amigos, el video que les había prometido. Estoy en mi medio. Estamos como un pez en el agua. Estamos en uno de los quirófanos del grupo hospitalario Kenner. Este es un quirófano inteligente, con lo más moderno que hay en la paroscopía. Les vamos a explicar una cirugía de riñón, pero vamos a hacer la base de qué es lo que se necesitan para todas las cirugías laparoscópicas. Lo vamos a considerar esto un piloto, y espero que hayan algunas retroalimentaciones o feedback, es decir, mensaje de ustedes, diciendo si les agrada o no les agrada esta parte nueva que queremos innovar. Hay personas sensibles, así que ruego que tengan un poquitito de cuidado. Quisiéramos saber si es que sus opiniones son positivas. Seguiremos con nuevos programas acerca de cómo se hacen las cosas dentro de un quirófano. Hablábamos de la cirugía laparoscópica para riñón. En esta zona, en la zona lumbar, mediante instrumentos como estos, estos se llaman los trócares, tienen un aparatito de punción que hace que mediante una pequeña presión y una aguja de bisturí se haga un huequito. Luego se saca esto y a través de este que es de 5 milímetros, los hay de 10 milímetros, los hay más grandes también, pero normalmente usamos estos dos tamaños. A través de estos utilizamos un laparoscopio. El laparoscopio es este. Este es un laparoscopio, espero que lo puedan apreciar. El laparoscopio tiene un visor y está construido como una lente de película. Imagínense que esta es la lente negra. Tiene la cámara pegada aquí y esto es como una lente. Lateralmente tiene una fuente de luz. ¿Por qué? Porque el abdomen, el tórax, la rodilla, el cerebro son estructuras que no tienen luz por dentro, son oscuras. Tenemos que iluminarlas. Entonces, este laparoscopio va conectado a una fuente de luz. Cuidado, cierren los ojos. Esto es lo que hace la fuente de luz. Ilumina interiormente. Acá tenemos dentro de la cámara que va pegada al laparoscopio. Esto es un laparoscopio de 10, de visión de 45 grados. Hay de 30 grados, es decir, el corte que existe aquí tiene 45 grados, otros son 90 grados o 0 grados, los llaman algunos, y otros 35 grados para ver si queremos ver estructuras, mirarlas así, lateral o mirarlas de frente. Y se conecta una cámara aquí detrás. Esta cámara tiene que ser de altísima calidad, de tres chips con una resolución superior. Hasta este momento existen solo de 2K que se llaman, de 1800 o 1900 dot per inch que llaman la resolución. Y aquí atrás tiene una zona donde se gradúa el foco como una cámara. Tenemos con zoom y tenemos con una calibración de la luz automática cuando queremos estar dentro del abdomen del paciente. Con esto nosotros podemos operar. Lógicamente hay que meter un poquitito de aire y hacer una cavidad ahora que está de modo el término virtual en una cavidad real. Una vez que tenemos el aparoscopio tenemos calibrada la luz, calibrado el blanco que llaman los profesionales de la televisión que se ríen aquí los camarógrafos que lo comprenden muy bien y procedemos a introducir la cámara dentro del cuerpo previa dilatación de esta cavidad con aire CO2 que entra por un puertito lateral que tiene el trócar aquí. Aquí tiene un puertito lateral y va llenando de CO2 y hacemos que nos pongamos piponcitos para que las paredes no se nos peguen a la cara sino que se separen y podamos vir. Por otros huequitos laterales utilizamos estos instrumentos. Esto es una pinza esto es un grasper que se llama que tiene la acción de agarrar agarra como ven muy suavemente y esta acción hace que fijemos ciertos órganos y lógicamente la infaltable tijera amén de otros artilugios o instrumentales que los médicos utilizamos para poder dar una mejor seguridad a nuestras intervenciones como son ganchos o llamamos hook como son grapas como son los llamamos endolub etcétera etcétera hay un sinnúmero de variedades así como hay un sinnúmero de tipos de trócares hay un solo de un solo puerto de dos puertos etcétera tenemos diferentes tipos de artilugios que los diseñamos con el fin de mejorar el tiempo quirúrgico y disminuir el daño que hacemos a nuestros pacientes. Ahora regresamos a los estudios centrales para poder explicar de qué se trata una nefrectomía laparoscópica dejamos el quirófano y esperemos que con vuestra opinión a través de nuestras páginas podamos seguir dando explicaciones sobre esto que es toda una cantidad de instrumentos y muchísima ciencia empleada ¿para qué? para que usted viva mejor. Bueno después de ver este video ya comprenderemos un poco más de nuestro instrumental. volvemos al órgano el órgano tiene arterias tiene venas y cada órgano cada órgano por su particularidad tiene otro drenaje o otro conducto que lleva los productos propios del órgano en el caso del riñón el riñón tenemos que identificar otro conducto otro tubito que se llama el ureter ¿qué hace el ureter? bueno el riñón su función es filtrar la sangre y estos productos filtrados de la sangre el desecho de esta filtración tiene que ser excretada afuera con un vehículo que se llama la orina pero bueno al momento estamos con nuestros tubos metidos en la fosa renal que es donde se aloja el riñón con su grasa con sus vasos y otro elemento un huésped que tiene el riñón encima que se llama la glándula suprarrenal es una glándula que tiene muchísimas hormonas importantísimas para el cuerpo ese es otro se drena el riñón se separa de la glándula se limpia la grasa se encuentra la arteria se diseca bonito se separa de todos los elementos la arteria y se la deja solita se separa de todos los elementos las venas y se las deja solita se ponen unos clips especiales clips de altos agarres que son capaces de obliterar o tapar venas y arterias de hasta 10 milímetros una vez que se ha limpiado y se ha sacado todo el riñón por el huesquito de un trocar se mete una bolsita como una bolsita de tabaco una fundita que tiene una jareta es decir que tiene un hilo mediante la presión se cierra de esta bolsa ok allí con una técnica especial se abre la bolsita y se logra meter el riñón ya separado de todas las estructuras ya libre entonces esta bolsa como es plástica se la puede comprimir se amplía un poquito la incisión original y por ella podemos jalar a través de la pared lubricando la bolsa el riñón ya extirpado logrando que logrando que el paciente tenga una pequeñísima incisión y que haya logrado estiparse su riñón lo importante es que nuestro paciente cualquiera de ustedes cualquiera de los de mi familia va a ser sometido a una intervención en la cual necesita sacarse ese riñón y esa intervención va a ser exitosa va a ser segura y sobre todo ese mal que tiene que recibir va a ser el mínimo necesario en el grupo hospitalario Clínica Kennedy nosotros hacemos ciencia con conciencia les agradecemos mucho por su sintonía y esperamos tener algunos programas más sobre aviances científicos en el cual podamos explicar las técnicas modernas que están a la moda por decirlo así o que están de vanguardia en la medicina con palabras sencillas que todos puedan comprender muchísimas gracias y es momento de sembrar conciencia pues donde está nuestra conciencia ahí está todo vamos a hablar un poco de la limpieza y la deliciosa paz cuando nos proyectamos hacia el futuro no estamos trasladándonos a ese tiempo sino que ese aparente futuro lo estamos viviendo en el hoy de forma que todo es hoy no existe ayer no existe mañana donde está nuestra conciencia ahí está todo esto nos facilita la posibilidad de crear situaciones en el hoy que nosotros físicamente lo viviremos mañana pero en realidad todo está siendo hecho hoy este conocimiento nos ayudará a facilitar nuestras vidas a proyectarnos en una realidad más feliz con más luz con mayor claridad en todo lo que observemos experimentemos hagamos y sintamos es importante que experimentemos el concepto de que todo absolutamente todo está en nosotros y nosotros estamos en el hoy recuerda el que cambia sus pensamientos cambia su vida y luego de crear conciencia damos pasos a los avances de nuestro próximo programa en medicina de hoy su revista médica en casa en nuestro próximo programa conoceremos las ventajas de la lactancia materna los beneficios tanto para el bebé como para la madre creando este hermoso y único vínculo entre ambos sabía usted que es una colposcopía cuando y por qué se la debe realizar no se lo pierda recuerde que somos un nexo entre el especialista y usted el programa ha llegado a su fin amigos y amigas nosotros contentos cada semana porque tratamos de cumplir con esa misión real de transmitir información médica y al mismo tiempo con nuestra convicción como grupo hospitalario Kennedy de elevar nuestro nivel de conciencia a favor de la vida y siempre contentos en compañía de Alexandra y de Edgar Lama Valverde Alexandra ¿qué hemos tocado el día de hoy? Bueno realmente interesantes temas y recomendaciones como lo hacemos domingo a domingo recuerde que para mantener la salud de nuestros riñones y evitar la aparición de insuficiencia renal es importante seguir una dieta equilibrada debe diariamente beber dos litros de agua reducir el consumo de alcohol y además realizar ejercicio con regularidad también conocimos la magnífica labor de prevención y tratamiento del temido cáncer de seno y lo que la fundación Poli Ugarte Mujer realiza día a día recorriendo el país y ayudando a nuestras mujeres así es creo que la entrevista de Poli es interesantísima creo que el compromiso nuestro es llevar salud es lograr en este foro en este panel que haya una unión de esfuerzos porque todos los que tratamos de dar salud hacemos un pequeñito empuje hacia la salud pero necesitamos unirnos todos para que podamos mover de una forma definitiva el cargo de la salud y que no los que hacemos no los que proponemos sino todos todos nos beneficiemos de una salud pública adecuada porque para eso es el programa medicina hoy y nos despedimos con las conocidas palabras de Alexandra claro que si recuerde que somos un nexo entre la especialista y usted será hasta la próxima gracias al auspicio de tv Gracias.